¡Pum! ¡Pum! ¡A su madre! Amigo, esta es la cola para el trabajo ¡No! ¡Para comprar pan! ¡Para pedir la chamba, compadre! ¿Qué vamos a hacer? No, yo vengo a renovar mi contrato hermano, los que van a pedir chamba ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de ti! ¡Uy! ¡Hay cola! ¿A qué hora llamar? ¿A qué hora llamar? ¡Siguiente! ¡Siguiente que pase! ¡Uy! Señor, buenos días Hola, un gusto señor, ¿cómo está tu nombre? Alfonso González Mendoza No se escuchó, no se escuchó Alfonso González Mendoza señor Muy bien, tiene una voz muy grande ¡Muy fuerte! ¿Dónde estamos buscando chef completo? Chef Estamos buscando un chef completo Nada de problema señor, usted dígame nomás ¿Cá está mi currículo? ¡Uy! ¡Alea, alea mi currículo! A ver, a ver Señor, ha venido con... Se necesita chef tiempo completo No, no se preocupe señor, no se preocupe Yo lo voy a mostrar en la cancha En la cancha se ve... Este es su currículo A ver, su currículo en paisa Con Pinchu yo alias renuncio Mi logotipo, mi alias señor Ya, ya, experiencia laboral Ahí está señor, ahí está Dice, trabajé en latina ¿Frecuencia latina? En el juego cruzado Con Andrés Hurtado ¿Ah? Acá hay Andrés Hurtado, señor ¿Usted ha hecho su currículo o quién se lo ha hecho? Usted la va a intentar hacer Usted se equivocó Panamericana Claro Casi trabaja con Mondonguito Uy No señor, no, no, ahí está Se equivocó Ya lees la otra parte señor Ya bueno señor, ya te vengo por el aviso Por el trabajo señor Pero este currículo Esta experiencia no tiene nada que ver Con el trabajo, con los trabajos de cocina De chef Señor, este es un muñeco de brujería Uy Señor, ¿qué pasa señor? Este es un muñeco mismo alquiriado señor ¿No? ¿La han exorcizado? ¿Qué pasa señor? ¿Por qué falta el respeto acá al trabajador? Me dejó el respeto a un trabajador muy grande No puede hablar No puede hablar, está castigado Entonces, ¿cómo hacemos? Pero acá señor No concuerdan nada con el trabajo Pero feliz de televisión señor Uy ¿Pero qué tiene que ver con la televisión, con la cocina? Uy, pero no está ¿Qué quiere? ¿Cómo va a trabajar si quiere los pechuegos? Mano, a la justa puede acuerder si le está Uy Uy ¿Pero no podía hablar? ¿Por qué hablas? ¿Por qué has hablado? Está castigado por llegar tarde ¿Señor? ¿Va a hablar usted conmigo o va a hablar con su muñeco de brujería? Uy Yo voy a hablar con el trabajador Señor, pero acá no tiene nada que ver Trabajé, casi trabajé con Mondonguito Ni trabajé con él No ha llegado trabajar Yo creo que está falsificando datos Yo creo que... ¿Tú te sorprendió señor? Al telecurriculo de hecho pequeño Que yo mandaba a serio No, no concuerdo nada con la cocina señor Pero señor Tengo otro currículo, un nuevo Bueno Mira señor, en primer lugar acá Yo no he venido acá para que usted me grite Para que su muñeco me trate mal Uy Yo he venido por un aviso que dice Sencita nombre de trabajo Uno, dos señor A mí no me interesa cuánto me apagar Lo que me interesa es el trabajo señor Mañana me voy a trabajar a las 8 de la mañana Y punto señor Quiero vacaciones adelantadas por si acaso Se muere Se amargó Uy El siguiente El siguiente, que pasa el siguiente Este me parece conocido Este lo he visto ¿Cómo estás joven? Buenos días Buenas tardes Yo tengo un perro que habla Mi perro va a decir ahorita Mi perro va a decir ahorita A mi costado está mi perro Estaba conocido su chihuahua Si, si, si No me vaya a morder Guaguau 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 ¿Lo conoce el señor? Ah, yo, si hermano Mi amigo de este trabajador hermano Uy, señor Estamos buscando ¿Cómo llegó así aquí el rico piura? Agarré el mapa y... No, 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 pero como... ¿A qué ha venido usted? Yo vino a renovar mi contrato, señor ¿A renovar mi contrato? Ahora te dice señor Oye, señor Ahora es señor ¿Cómo me decía antes? Ahora sí, no ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía yo? No me acuerdo Este huevo Ah, ya, entonces Mira, lo que pasa es señor Kiwi, ¿no? Claro Señor Kiwi Señor Kiwi Lo que estamos buscando acá Es chef Con tiempo completo Un chef completo hermano Completo ¿Pero el papel qué dice? Eso es lo que yo estoy buscando Yo soy chef Entonces vamos a ver ¿Qué dice el papel? El tiempo completo Se necesita tiempo Aquí dice Usted ha visto el aviso Se necesita el chef Tiempo completo La canción está pasando Señor ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá señor? Señor, espérame un ratito No, puede ser problema con el señor Uy ¿Qué dice acá? Lea, señor Se solicita Chef completo Ya está completo señor Agarramos Si usted borra acá esto Ya tiempo Se necesita chef Ahí está señor O si no lo tapamos Ahí está Venga Ahí está Listo Entonces vamos a leer Su currículo Que dice acá Kiwi alias El Rico Ex Rico Piura Es que No, 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 escúchalo Que te entreviste Piensa que te hace un fierro Yo se me puedo parar Alias Ex Rico Piura Uy, Ex Rico Piura Experiencia laboral Vamos a ver la experiencia laboral que tiene este señor A ver Trabajó con JB en ATV Uy, ahí está Trabajó, ya no está Trabajó de Topito De Topo Topito es el que está grabando Trabajó de Topito Trabajó con Alfredito Señor, pero todo esto no tiene nada que ver con la cocina Pero ya ha trabajado, dice No, no, no me va a dar trabajo Usted es de televisión, acá es un restaurante Que se prepara pescados y mariscos Caprito y pato Esto no es nada que ver, acá es pura televisión Vaya a buscar un trabajo Otro trabajo, no corresponde acá Que se vea cuatro Cuidese Muy contento Le deseo suerte Agradecido señor Siempre con el de arriba Gracias Que lo llame, ojalá que lo llame No, siempre estoy agradecido señor Usted Oje, ¿qué pasa? Tiene una voz fuerte No, 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 no quiere hermano ¿No hay chamba? No hay chamba No, no, espere, espere No, espere, espere No me quiere preparar No, no, yo voy a llorar Yo voy a llorar hermano Espera, no llores No, no llores hermano No llores hermano No llores hermano ¿Por qué? Me están pisando con el fierro hermano Ya, disculpa, me disculpa Me están pisando con el fierro Ya, ya, escucha, no escucha Escucha, escucha, escucha Escucha, ¿no te ha dado chamba? No, no quiere Ya, señor, este... Sí, señor Voy a trabajar en la cocina, ¿no, señor? Ya, necesito un ayudante, señor ¿Está bien o no? Ya quedé contratado como un ayudante ¿Está bien o no? ¿Cómo lo vamos a ganar? Oye, tú deje mi tío Yo no te lo pongo después Ya no puedo... Contratado, señor Mira, no le hemos dado trabajo al señor Y solo se traba el trabajo ¿Solo? ¿Solo se da trabajo? ¿Solo se va a pagar? ¿Solo se va a pagar? ¿Solo se bota? ¿Solo ayudante? ¿Y el ayer? ¿Ayudante? ¿No hay ayudante? ¿Y vos qué no habla él? Es un muñeco ¿Está que le sale el muñeco? Está castigado Está castigado para llegar tarde Él en todos los videos se va a matar mudo ¡Apura, oye! Espérate, señor Mueve la mano 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 Para eso sirve Estoy... Te voy a salticar Te voy a saltar Te voy a saltar Yo tengo experiencia Espérate Espérate Apure, rápido No se ha quemado ¡Vaya! ¿Qué pasó? Total no dice que tú puedes ¡Vaya! Ven, ayúdame Con razón No son los expertos en cocinar ¡Vaya! ¡Se va a quemar! ¡Ayuda! ¡Macho, hoy! ¡Se va a quemar! ¡Ponfín, así! ¡Ponfín! ¡Mira, así! Estoy diciendo, así era ¡Así era! Te estoy diciendo que así era Te estoy diciendo que así era ¡No sabes hacer nada! ¡Toda la vida me hace rara! ¡Aca! ¡Así, ve! ¡Toda la vida me hace rara! ¡Aca! ¡Aca! ¡Mira, mira! ¡Venga acá que golpea! ¡Sí golpea! ¡No es sin golpear! ¡No podemos poder ir golpeándose! ¡Es que golpeaste, señor! ¡No, ve! ¡Se me ha golpeado, señor! ¡Él me ha golpeado primero! ¡Me ha doliado! ¡Mira, mira cómo se fría! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Increíble, eh! ¡Solito se fríe! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Despacito, mamá! ¡Ah! ¡Así, así! ¡Esa, la voz! ¡Gracias, Ricardo! ¡Mira, mamá! ¡No es que vamos a despedir de verdad! ¡Nos despedimos, no! ¡Señor! ¡La primera vez uno se puede... ¡Nervioso! ¡¿O qué, señor?! ¡Sí! ¡Ya te lo pido! ¡Señor! ¡Señor! ¡No ha dado el golpe! ¡No ha dado el golpe! ¿Tú no ha entendido? ¡No ha dado el golpe! ¡Mira! 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 ¡3! ¡No te voy a voltear! ¡3! ¡Ese tiene experiencia en el trabajo! ¿Eh, dentro va a jugar o qué? ¡No! ¡Ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira! ¡Mira, chiquito! ¡ havia, ya, vaya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Ya, señora! ¡A, CMYT! ¡No! ¡JP y SB! ¡Ydrawalos! ¡Lógicamente! ¡Lonardo! ¡Mira, hermanos! ¡Mira, muy bien! No, 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 no.